En el marco de la fuerte ofensiva que sostiene la Armada Nacional en contra de las estructuras de los grupos ilegales organizados en el Pacífico Colombiano, se localizó y destruyó un campamento perteneciente al Frente Ernesto Che Guevara del ELN, en los cuales ocultaban material de guerra, intendencia y equipos de comunicaciones. Tropas de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2 se trasladaron hasta el sector conocido como Colabarco, ubicado en zona rural del municipio Bajo Baudó, en donde localizaron el campamento que tenía capacidad para alojar 10 guerrilleros y que había sido abandonado hace aproximadamente 8 días debido a las operaciones que adelanta la Armada Nacional en la región. En el campamento fue localizado un mortero artesanal calibre 81, 9 granadas artesanales de diferente calibre, 2 radios de comunicaciones, un panel solar, diferentes prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares de Colombia, artefactos explosivos artesanales. Igualmente se encontró propaganda alusiva al ELN, donde se evidencia las constantes amenazas que tiene este grupo armado hacia la población civil y militar del Pacífico colombiano. La estructura fue destruida y el material de guerra incautado, quien fue entregado a las autoridades competentes para el respectivo procedimiento judicial durante la operación no hubo personal capturado. Con este nuevo golpe al ELN, la Brigada de Infantería Marina Nº 2, continúa cerrando espacios a estos grupos delincuenciales, demostrando su compromiso con la seguridad y tranquilidad de la población del Pacífico colombiano.